Tenemos la oportunidad de estar directamente vía Skype desde los Estados Unidos. Es un gusto dar la bienvenida a Claudia McLean, directora ejecutiva de Special Olympics Bolivia. Y primero felicitarla porque la verdad que se ha reflejado en el esfuerzo de nuestros atletas con estas medallas, la dedicación seguramente y el trabajo que ustedes le han puesto para sacar adelante a nuestra representación. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes, a Levántate Bolivia por darnos este espacio, darnos esta oportunidad para contarle a Bolivia lo que nuestra delegación está viviendo estos días en Los Ángeles. Felices, muy orgullosos porque nuestros atletas a través de sus medallas, a través de sus acciones nos están mostrando una vez más que están en los presentes luchando por su aceptación, por su respeto, por la dignidad de las personas que vi que participan. Sin duda, sin duda. Ha sido emocionante. Yo recuerdo el momento de la inauguración. Ha recibido un importante apoyo, ¿no? Y es notable la presencia de hasta artistas de Hollywood que se han vinculado, no justamente comprometidos con esto. Creo que Special Olympics es para el mundo entero una muestra de que dentro de todo lo malo se hacen cosas también muy buenas. No, definitivamente. Bueno, ser parte de esa ceremonia de inauguración ha sido muy emocionante para cada una de las personas de la delegación. Varios de nuestros atletas han dejado lágrimas de emoción en esa ceremonia. Escuchar las palabras de las personas que han participado ha sido muy emocionante para los atletas, se han identificado. Y bueno, sentir que el mundo ha puesto su mirada sobre las personas con discapacidad, pero desde una mirada, como decía antes, de respeto, una mirada de admiración. Y creo que eso es maravilloso, que se han abierto, se están abriendo mucho más esas puertas para mirar los éxitos, para mirar las debilidades y no las discapacidades. Sin duda, y nos hacen falta los éxitos, nos hacen tanta falta, sobre todo a los bolivianos. Y esto lo decimos muchas veces porque hay disciplinas que aparentemente con tanta inversión, con tanta plata metida, con tanto movimiento económico, terminan solamente decepcionando a la afición. Pero ustedes lo logran con presupuestos muy pequeños, lo logran con mucho cariño, porque lo que más se ha visto es el cariño de la dedicación. Gimnasia Rítmica nos ha dejado realmente con la boca abierta, una presentación de primerísimo nivel, pero me imagino que también los otros atletas han hecho un gran esfuerzo. Bueno, estamos en el proceso en realidad, hemos empezado las competiciones el mismo 25 de julio. Recién Gimnasia ha hecho sus presentaciones preliminares y sus competencias finales, pero los otros deportes están empezando hoy. Así que, como te decía, hemos empezado con gimnasia, estamos orgullosísimos de estas medallas que ya se han alcanzado. Y hoy tenemos tenis, tenemos competición en bochas y empezamos en estos días también con atletismo. Tengo entendido que en atletismo tenemos muy, muy buenas posibilidades, ¿no? Especialmente. Mira, estamos con cuatro representantes para atletismo, dos balones y dos mujeres. Ha sido unas pruebas preliminares maravillosas. Nuestros atletas con un muy buen nivel técnico. Y bueno, estamos con las esperanzas puestas en los muchachos en las competencias que van a tener este día. Pero además comentarte que en tenis también, en tenis ya hemos tenido a los preliminares y ayer la primera ronda. En singles hemos ganado los partidos. Estamos pasando a la siguiente ronda y en dobles también. Ayer ha sido un partido muy lindo de dobles unificados del equipo de Bolivia contra el equipo de Islas Vírgenes y han ganado cuatro sets a cero. Excelente, pero excelente. La verdad es que qué orgullo, ¿no? Lo que quiere decir que mañana seguramente ya tendremos, bueno, esta noche mismo, pero para el programa mañana ya estaremos hablando de los resultados de estas disciplinas y espero también estar celebrando un par de medallas, igual que todo el país que en este momento nos está siguiendo a nivel Bolivia. Pero ahora sí entremos un poco en lo que es el trabajo que ustedes hacen. La preparación de estos atletas, a diferencia lógicamente de los otros atletas, ¿cuánto tiempo entrenan por semana en las distintas disciplinas? Tenemos algunos datos de cómo hacen para prepararse. Mira, te comento que el programa de Special Olympics promueve el entrenamiento deportivo de las personas que están involucradas durante todo el año. Y eso es importante mencionarlo porque no es que se preparan únicamente para un evento de competición de esta talla, por supuesto. Para ser parte de esta delegación, los atletas han sido seleccionados después de Juegos Nacionales. Pero ellos realizan su entrenamiento cada semana. Participan con entrenadores en sus centros de educación donde asisten y también de manera independiente. Cabe mencionar que nuestros entrenadores son todos voluntarios, son personas que se dedican al deporte, profesores de educación física, fisioterapeutas y en general gente que ha decidido darle un poco de su tiempo para entrenar a nuestros atletas. Bueno, simplemente a mí me resta felicitarlos, no solamente por las medallas que representan todo este trabajo, sino porque lo que la dedicación logra, el amor que le han puesto es increíble. Y esperamos, como te digo, nuevamente mañana estar festejando, no importa. Al final y al cabo ya estar compitiendo, estar ahí, trabajar. Pero si logramos un par de medallitas más, mejor. Así que este aplauso desde Bolivia para ustedes, con mucho cariño de parte de todo el equipo de Levántate Bolivia. Vamos todavía que se puede y hay mucho por ver, sin duda. Gracias Claudia, la directora ejecutiva de Special Olympics Bolivia, Claudia McLean. Has tenido esta gentileza con Levántate Bolivia. Todo nuestro cariño, toda la fuerza del mundo. Vamos Bolivia en este Special Olympics y estaremos en contacto en estos días, ¿no? Nosotros siempre a disposición para compartir noticias con ustedes, comentarles que hoy el equipo de gimnasia y de tenis tiene un día libre, pero sin embargo van a participar de un programa de salud que se está llevando a cabo en paralelo a estos juegos y van a estar sujetos a revisiones de salud ocular, salud auditiva, salud oral. Y van a pasar también un día divertido, diferente, más allá del deporte. Porque algo que está buscando Special Olympics es también cuidar la salud integral a nuestros atletas. Gracias, te mandamos un abrazo y por supuesto a nuestros atletas. ¡Hasta pronto! Gracias, gracias a todos. Una pausa y seguimos adelante en este Levántate Bolivia. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.